Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente Agarramos nuestra hoja Mira, supongamos que esta es la hoja, ¿no? A ver un poquito Ya, esta supongamos que es la hoja bon Así grandecita, toda la hoja bon Entonces dentro de la hoja bon Vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer Las viñetas Ustedes ya saben que son las viñetas Son los cuadrados de dentro, ¿no? Vamos a hacer la primera viñeta aquí Así vamos a hacer una primera viñeta Pero lo voy a dar de esta forma, ¿ya? Mira, cuando tú haces una historieta Te recomiendo que hagas las viñetas así Como que dale un poco de Un toque así de velocidad a la viñeta, ¿no? Que no sea todos cuadrados, ¿no? Que no sea todo cuadrado Así que le puedes hacer esto a la viñeta Algo parecido a lo que hicimos la vez pasada Bien, deja siempre ese espacio Deja bien ese espacio siempre así Y vamos, queridos alumnos Vamos a dibujar esta viñetita, ¿ya? Vamos a hacer esto Bien, entonces agarren su lápiz Su regla Ya, y vamos a empezar a dibujar estas viñetas Tú puedes, tú eres un alumno hábil Ya has hecho antes esto de hacer viñetas Claro que sí Y ahí está Bien, entonces hacemos Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida Profesor, pero no vamos a terminar de hacer el de Magiro Academia Sí, justamente eso vamos a conversar ahorita Sobre Magiro Academia No te preocupes Gabriela Y ahorita vamos a ver sobre Sobre esas Esa Esa hoja que hicimos antes, ¿ya? Eh, con respecto a la hoja de Magiro Academia Que estábamos haciendo la vez pasada Habíamos hecho una escena Una escena en la cual, este, teníamos a Al héroe, ¿no? Al personaje principal Eh, que estaba dibujando en un escritorio, ¿no? Estaba escribiendo dentro de un escritorio, ¿verdad? Entonces, este En la siguiente clase, este Supuestamente tenemos que avanzar, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero es, este Hacer, en esta segunda clase Voy a Voy a jugar con las expresiones de Krillin Para que ustedes también tengan más ideas No se preocupen En la siguiente semana, pues, vamos a Hacer esa Esa reparación, ya sea de Esta separata Y de la antigua que hemos hecho de Así que Eso vamos a hacer, no se preocupen Lo importante del curso es que También vamos a aprender a poner Hoy día, líneas de acción En el caso de Krillin Vamos a poner líneas de acción Para hacer un manga de acción Y a la vez pasada Hemos hecho la presentación del héroe El héroe se ha presentado Ante, ante el lector Eh, hemos tenido Hemos visto una idea, ¿no? Ahora, esta vez Vamos a meternos en el tema De las líneas de acción Y cómo hacer acción en el manga Ok, Gabriela ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte? Sí Muy bien Gracias, Gabriela Entonces, ya tenemos esa idea Bien, entonces, por favor Vamos a agilizar un poquito esto Y ustedes me avisan Cuando estén listos Ya cuando hayan dibujado las viñetas Se quedan así Hacen like Para poder saber que ya terminaron Bien, en este momento Yo quiero Yo quiero enfocar Esta primera viñeta La idea de esta viñeta Es hacer un círculo así En el centro de la De la figura Pero es un círculo incompleto Si te das cuenta Y después acá en el medio Voy a hacer una curva así Saliente Una curva así Que mira hacia este lado De la pantalla Ya Y acá en la parte de abajo También voy a hacer esto ¿No? Así Ya Ahora Ustedes se preguntaban Pero para qué sirve eso Para esto Mira Yo estoy haciendo acá La curva Al personaje de Krillin Y también al medio Voy a hacer esto ¿No? Como que voy a usar esto Como ayuda a mi favor ¿No? Ahí está Entonces vamos a dibujar En ese caso Ese círculo Y ya tengo las cosas Más claras ¿No? Acá va a ir sí o sí Esta línea Para hacer la cara Del personaje Entonces chicos Ahí vamos a hacer esto Por favor Vamos a darle la forma Y por el momento Va a quedar así Ahora Es verdad Que cuando uno Uno hace historietas Uno hace manga Aunque no lo creas Otros hacen esto Mira Hacen esto Hacen así Hacen por acá así El otro hace el brazo acá El otro saca el músculo así Incluso hace Una cara feliz ¿No? O sea Eso Eso está bien Eso está bien ¿No? Porque de esa manera Hay otros dibujantes Que trabajan así Haciendo trazos rápidos ¿No? Entonces En la mente De un dibujante Pues todo dibujante Tiene mucha creatividad Para plantear eso Inclusive puede hacer Otra idea Mira Por ejemplo Acá está el cuerpo ¿No? Y acá Hace así ¿No? Y hace de esta manera Así ¿No? ¿Y a qué significa eso? A ver ¿Qué significa eso Que estás viendo ahorita? A ver Se vio Se ve la acción Que estoy haciendo ahorita Con este personaje A ver ¿Se entiende? Parece que está corriendo Eso es Muy bien Te das cuenta Otro que es así ¿Verdad? Puede ser por ejemplo Que está así Mira Está así Está así Y por ejemplo De esta manera ¿No? Está Está de esta manera Así ¿No? Ahí Ahí está ¿No? A ver ¿Qué significará esto? A ver ¿Se han dado cuenta De esta acción? Parece que está luchando Eso Está luchando Muy bien ¿Ves? Entonces Cuando hace un boceto Lo hace así rápido Ahora Quiero que vean esto En la parte de acá Vamos a hacer una forma Como una oreja Si no te sale en la oreja No te preocupes Hace este huevito Que está Un huevito Que estuviera acostado De su cabecita Un huevito Ahí Estamos haciendo La oreja Y miren La parte de atrás Más o menos por acá Haces una curva Hacia atrás Ahí Y esa curva Toca la línea de abajo Esa es la parte De la espalda Mira, mira Mira cómo estamos Empezando a hacer No te preocupes Te puedes equivocar Un poco Equivócate Mira acá Por ejemplo Observen esto Acá voy a hacer La mancuerna La mancuerna Acá se ve parte Del brazo de Krilin Esta acción ¿Qué significa? Pues Krilin Está a punto De lanzar un poder ¿No? Estamos viendo Que Krilin O Krililin Como lo dicen En otro lugar Del mundo Está a punto De lanzar un poder ¿Cómo se llama su poder? ¿Cómo se llama su poder? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el poder Que va a lanzar Krilin? Tal vez no lo conocen Tal vez sí Este poder Le enseñó A mi amigo Tal vez este Le enseñó El maestro Rashi ¿No? Este poder Se llama El Kamehameha ¿Verdad? También Él puede hacerlo Puede lanzarlo también Bien Entonces chicos Miren Miren lo que estoy haciendo Miren cómo empiezo A fabricar la forma ¿No? Profe Disculpe ¿Qué es esto? No entiendo ¿No? Mira Tranquilos Solamente Te diré Que hagan como montañitas Para los músculos Así montañitas Ahí está Montañitas Ya Por acá también Ya Ahora Esa mano Esa mano Que está acá Algunos dirán Profe Y esa mano ¿Cómo la hago? Es un detalle La puedes hacer así ¿Verdad? Puedes hacerlo Como un arco Ahí Como un arco Así Eh Otra vez Lo hago ya No me sale bien De nuevo Pero así como Un arco Donde acá aparece Un dedo Y acá Lo voy a hacer así Mira Voy a hacer así Como una mano De robot Ahí Voy a hacer Como una mano De robot Ahí No te preocupes Si no te sale Tranquilos Recuerden que yo estoy Aquí con ustedes Yo les voy a ayudar A que salga mejor Y acá El otro costadito También una mano Un ganchito De robot Mira Como un ganchito De robot Así Ahí Mira Otro ganchito De robot Ya Ahora sí Ahí tengo Ahí tengo La idea principal Siempre cuando ustedes Hacen un boceto Esa es la idea Principal ¿No? Bien Entonces ahí tenemos Este Un avance De lo que sería El La primera viñeta Donde va a ir Un Krillin Que va a estar a punto De lanzar un super ataque ¿No? Eso es Ahora En este momento Antes de hacer Más detalles Me van a enseñar Ustedes Queridos alumnos Me van a enseñar Cómo les está saliendo Yo para darles Alguna nivelación O alguna corrección En caso de que yo pueda Darles Esa ayuda ¿No? Entonces cuando ustedes Decidan Me van a enseñar La pantalla Muy bien Ahí Ya No te muevas Ya Gracias Ahora sí Ya lo tengo Ya Muy bien Lo voy a poner Por acá Ya Guillermo Me está enseñando Su trabajo Lo voy a poner Este lado Para poder Corregir Ya ¿Quién más? ¿Quién más? Para poder Corregirlo A ver Ya tengo Un avance Aquí Yo profesor Por favor Oye André A ver Enseñame Para Para poner En pantalla Para darle Un arreglito A ver Vamos a ver Este André A ver Ahí está Y Listo Gracias Oye Qué bonito Me gusta Como está saliéndole Listo Lo voy a poner Por aquí Y vamos a ver Qué opiniones Podemos dar Sobre los dibujos Gabriela También Tú también Puedes Enseñar En la cámara Para yo Ayudarte A corregirlo A ver Un poquito Un poquito Más lejitos Creo que ahí Está bien Sí Ahí está bien Gracias Ahora sí Listo Entonces ya Ustedes Me han dado Su primer avance ¿No? Hasta aquí Todo está yendo bien Ahora Lo agrando un poquito Porque voy a empezar A hacer los cambios Bien Cambio número uno Guillermo Veo acá Este Su avance Me gusta Cómo está procediendo La verdad que sí Recomendaciones Que la carita Acá Por ejemplo Vamos a empezar A hacer un poquito Más Un poquito más La forma de la cara Aquí va a aparecer Guillermo La forma de la cara Por si acaso No te preocupes Eso no lo he hecho Yo lo voy haciendo Para que tú Lo vayas moldeando ¿Ya? Ahora acá La orejita Por acá Le sacas Y creo que la frente Un poquitito Acá adelante Solamente Un poquitito La frente Sale adelante Y acá Se ve parte La cabeza Esa cabeza Está muy bien La has planteado Bien Te felicito La mano También Se entiende La mano Que está ahí Junto con Su mancuerna Y su Y su punche ¿No? Mira ese Ese músculo Se ve bien ahí Acá Este curva Un poquito Nada más Abajito de la oreja Y lo bajas Como curva Yo creo que ahí Está bien el arreglo Acá se ve parte Del cuello Y acá Esta manita Me parece excelente Lo que hace Me está Está gustando tu dibujo Está saliendo bien Ahí está Bien Ahí este Está más bien esto Guillermo Mira esta cruz de acá Más bien esta cruz La voy a plantear mejor Para que te salgan bien Los ojitos ¿Ya? A ver un ratito Creo que Ahí sería la cruz Y así ¿No? Ahí plantea la cruz Y me esperas ahí Por mientras Vamos con Andrea Andrea también Mira este Yo creo que Está muy bien Veo que has planteado bien La forma El Este El boceto de la cara Cosa que a mí me Facilita demasiado Ya poder hacer la cara Gracias a tu boceto Me está saliendo Está Está excelente Esta Esta forma En la cual Haces los Este El traje La verdad que sí Me gusta Como los Como los estás haciendo Y acá Por ejemplo Acá En la parte de arriba Un poquitito Y haces una curva Hacia abajo Sin miedo Ahí para la espalda Este Este brazo Se ve muy bien Junto con la mancuerna Que bueno Sería parte De la De la pulserita Se vería así Y por acá Este Veo que Has planteado Las manos De esta manera Y está muy bien Entonces Ahí está listo Trilling Para lanzar su Kamehameha La cruz Un poquitito Más metidita Y creo que ya estaría listo Para ya el siguiente paso Te felicito Andrés Has planteado muy bien El personaje en la viñeta Gracias profesor Muy bien Ahora Este Gabriela Mira lo que voy a hacer El personaje Este Gabriela Te cuento Que como Como estamos viendo En la pantalla Así ¿Sabes qué es lo que más Sobresale Gabriela Cuando veo el personaje? La cabeza Eso significa que es Él es el personaje Principal de la viñeta ¿No? Ni sus manos Ni su espalda Es él El personaje principal Por eso A la cabeza Le vamos a dar un poquito Más de valor Para que el lector Diga Ah no Él es este Él es el personaje Él es el héroe De la historia No profesor El héroe es Goku Ya está bien Es Goku Pero en este caso El héroe De la escena Es sin duda alguna Cris Ya entonces acá Este Estamos poniendo Este punch No lo podemos hacer así Ya Y por acá Le estamos poniendo También las características Mira Mira acá la espalda Como va hacia abajo ¿No? La mano me gusta Como las hechas Está bien Mira interesante Ahí está la mano Y por acá Un poquitito La mano Parece así como Unos ganchitos De ropa ¿No? Ahí está Y sabes que Gabrielita Acá más bien Agarras tu borrador Borras Más bien Borras de adentro Porque esas Esas flechas Las vamos a reestructurar Y así que En este momento Gabriela Solamente haría La cruz Despacito La cruz un poquito Arqueadita la cruz Ahí está Bien Yo creo que ya está listo Para que lo arregles Lista Gabriela Ahora sí puedes Ok profesor Muy bien chicos Entonces escúchenme En cada clase de manga De historieta manga Ustedes están aprendiendo A Bocetear Dentro de la viñeta Siguiente paso Yo voy a enseñarles ya A poner detalles Tercer paso Lo vamos a delinear Y cuarto paso Vamos a meterle sombra Y eso es importante En cada clase Aprender algo más ¿Sí? Bien Entonces este Ahora lo que yo voy a hacer Aprovechando Que están Arreglando Voy a empezar A poner esto Mira Voy a Voy a hacer esto Agarro otro color De lápiz Y voy a empezar Ya a darle la forma Al rostro de Krillin Entonces mira Voy a hacerlo así Voy a hacer que Al momento de dibujar Aparezca mi estilo ¿No? No hay problema Si aparece mi estilo Bueno no hay problema La idea importante Acá es que chicos Que ustedes cuando creen Una historieta Lo importante también Es hacer un personaje Original Entonces acá tenemos Ya la oreja de Krillin Acá agarro mi borrador Y empiezo a borrar Unas líneas que no me gustan Por ejemplo Estas líneas que ya no me gustan Acá también Estas líneas que no borro O sea ¿Sabes qué es lo bonito De hacer historietas? Que puedes tú crear Una historia original ¿No? Puedes hacer una historia original Puedes hacer Este escenario Para que tú quieras ¿No? Eso es interesante ¿No? Ahora profes En el dibujo No se ve tanto Que el músculo Está cerca a la cara No, no se ve eso Pero Pero al ponerlo cerca A la cara Parece que le doy Un poco más de fuerza ¿No? Yo siento que le estoy dando Un poco más de fuerza Al personaje Al momento de lanzar Su poder ¿No? Ahí está Acá por ejemplo Trato un poco mejor El brazo ¿No? Le doy una buena estructura El bracito Para que se vea mejor Aquí está la pulserita Y acá creo que Sería bueno Más o menos Ya hacer un poquito Un dedito Tal vez aquí Para no dejarlo Tan robótico ¿No? Más o menos Yo creo que le vamos a ir La forma A la manita ¿No? Listo Por acá Este dedito Más o menos Ahí Más o menos Yo estoy agarrando forma Agarro la forma Yo ya estoy listo Así como ustedes También ya estoy listo Para pasar al siguiente nivel Bien Entonces acá Mira por ejemplo Acá puedes ir haciendo Un avance Mira Así como un semicírculo En la parte de atrás A ver ¿Qué sería este semicírculo Que estoy haciendo atrás De la espalda de Krivin? A ver ¿Qué podría ser esto chicos? ¿Qué estoy haciendo atrás? El símbolo de su ropa Eso es Así como el símbolo De su ropa ¿No? Acá le voy a poner Cualquier símbolo No hay problema Porque no De Kanji Pues sabemos Sí sabemos de Kanji Tal vez Pero Por el tiempo Voy a hacer un Kanji No hay problema Bien Entendemos el símbolo De su insignia La insignia De su escuela En este caso Creo que su último entrenador Llegó a ser Kamisama Creo Creo que fue Kamisama Su último entrenador Claro Porque lo entrenó Roshi Después lo entrenó El maestro Karin Después lo entrenó Kamisama Y creo que después Kaiosama Creo que también lo entrenó Así Creo que fue Kaiosama Que lo entrenó también Bien Entonces ya Tenemos aquí Hasta el momento Este avance Ya Y Y bueno No me queda otra cosa más Que borrar el bocete Claro O sea A veces Hay líneas de Pon lo que queda Esas líneas también Las borramos despacito Agarro un borrador Y voy a empezar Ahora Acá Esto no me gusta Mira Esto está feíto Voy a darle Una mejor forma A mi manito Ya A ver Voy a hacer Esto por acá Y por acá Creo que Mira La forma ahí Yo creo que está bien Así ¿No? Se entiende ¿No? Se entiende Que está la mano Ya A ver Por acá También voy a agarrar un poquito Por acá voy a agarrar un poquito De este lado Voy a empezar a darle mejor forma Al personaje Chicos Entonces Ustedes también Así cuando hagan historietas Siempre Empiecen con un boceto gracioso Empiecen con un boceto gracioso Como lo hice yo Y ya después de ese boceto gracioso Empiecen ustedes ya A darle A darle mejor forma al personaje ¿No? Bien Ahí estamos haciendo esto Ahí está Ya más o menos Acá ando así Bien Siguiente paso Recomendaciones para el siguiente paso Lo que yo siempre llamo Es la línea fantasma Mira chicos Te voy a enseñar ahora Una técnica que Nunca la he escuchado a nadie Nunca se la he escuchado a un dibujante A ninguno en mi vida conocido Pero les voy a enseñar la línea fantasma ¿Ya? La línea fantasma es esta Mira La línea fantasma para mí Es hacer una línea ultra suave Ultra delicada Para que me salga el dibujo Y así lo voy a hacer Voy a plantear una línea ultra suave Así muy suave En el dibujo Y aquí voy a decir Que voy a empezar a poner Los ojos O sea no los voy a marcar Ni siquiera fuerte Para decir Lo voy a marcar así Y va a quedar de esta manera No Aquí A la altura Oye no Espérate La oreja no la he hecho para hacer todavía Acá miren chicos A la altura de esta orejita De acá en diagonal Ahí Ahí chicos Hay una oreja ¿Se han dado cuenta? Acá mira Acá hay un pedacito de oreja Acá Hay un pedacito de oreja Pero no está No está tan salida No No es así Acá agarró mi borrador Y ahora sí apareció ¿Ve? Ya apareció la oreja Ya está jóvenes Ahí está Listo Bien Ahora Miren esto Como te estaba diciendo La línea trazada ¿No? Ultra suavecita Agarro aquí Y a la altura de la oreja Voy a hacer esto Una rayita así Y la mando al centro De esta manera Así Ahí Acá otra vez Otra vez Despacito Voy a hacer un despacio Voy a hacer una rayita por acá Y mira por acá Trato de unir esto de acá ¿Sí? Ahí Ahí tengo la ceja De uno de sus Del ojo derecho Y un poquito más lejito Voy a hacer esto ¿No? Un poquito más lejito Voy a hacer aquí Esto lo mismo Un poquito más en diagonal Porque tú sabes la expresión Mira Mira esto Guillermo En diagonal En diagonal Así Y por acá le completo Como el lado izquierdo Le completo esto Para darle forma Ahí está Entonces Encima de esta línea De acá Encima de esta línea Están Van a estar los ojos Aquí Miren chicos Escuchen Ustedes terminan De dibujar Y después me lo pasan A mí Para yo ayudarles Mira parece que acá Hay cometido un error Esto está más en diagonal Mira Está en mayor O sea Agarro mi borrador Borro esto de acá Y luego voy a hacer Más en diagonal Porque mira Al momento de hacer los ojos Me di cuenta Que acá está el ojito Un ojito está por acá Ahí Y mira el otro ojito Supuestamente Iría estar ahí Esta diagonal Tengo que hacer a mejor Agarro mi borrador Y voy a hacer Y voy a hacer un poquito Mejor esta Esta diagonal ¿Sabes qué? Siempre he tenido problemas Al dibujar los ojos Y los personajes De Dragon Ball Voy a confesarlo Ese ha sido mi problema A veces cuando estoy dibujando A veces digo No, oye Pero no puede ser No me está saliendo Es por eso que Estoy planificando La idea mejor Para que ustedes Lo puedan hacer también ¿No? Entonces chicos Miren Ahí tengo Las cejas De Greening Parece que está Más poblada ¿No? Acá debe estar Más pobladita La ceja Y todavía termina así Mira Un poquito de De drama Hay que poner ¿No? Un poquito de drama Ahí tengo las cejas Por el momento Cejas que podrían mejorar Siempre y cuando Tal vez Lo analicen un poco mejor ¿No? Tengo que analizar La idea chicos Bien Ahora Mientras están ahí chicos Miren Hay dos formas de boca ¿No? Una boca puede ser así Mira Puede ser así Y después le das forma A la boca ¿No? Más o menos así Le das forma ¿No? Pero puede ser que no te guste ¿No? Otra boca puede ser así Mira Otra boca puede ser Puede ser así también Otro tipo de boca ¿No? Y otra boca Puede ser así también ¿No? Puede ser también así Entonces tú eliges A ver Guillermo ¿Qué prefieres? El tipo de boca Que está abajo Así De esa manera Que está abajo ¿Prefieres este tipo De boca Número dos? A ver Mira Este boca Número Número dos ¿O prefieres La boca Número Número tres ¿Qué prefieres tú Guillermo? El oro Sí Creo que Los tipos de bocas ¿Cuál te gustaban más? ¿Saben qué? Voy a hacer Voy a hacer este tipo de boca Porque me gusta Mira La voy a hacer así Una expresión Un poco más fuerte ¿O prefieres la boca Así Como que la boca Más abierta Y aquí se ven Los dientes Del personaje ¿No? Más o menos así ¿No? Esa boca La voy a poner Bien Ahí Lo voy a esperar Mira la oreja Mira esta oreja interna Ahí Aquí Las voy a esperar Para ver Lo que hicieron Y Y Y lo voy a corregir ¿Ya? Así que voy a borrar Lo que estaba alrededor Porque ya Esta imagen No voy a tomar foto Como recuerdo De que estamos Planificando Un personaje A ver Ya Listo Borramos esto Y me avisan Chicos Este Póngale Toda la fuerza Que puedan Guillermo Mira Me di cuenta De algo De mi dibujito Mira Esta parte De acá Tal vez Lo voy a hacer Un poquito Más Este Más formadito ¿No? Un poquito Más Ahí Ya Ahora sí Los espero Para ayudarles Sus correcciones Chicos No se preocupen Bien Vamos a ver A Guillermo Cómo hizo su avance Le me enseñan la cámara Y yo le hago su corrección Ahora vamos a ver Su avance Vamos a enfocarlo En la camarita Ahí A ver un poquito Y no más Gracias Ya lo tengo Guillermo Ya está Bien Ahora sí Ya lo tengo Así que lo voy a poner Por acá Y vamos a darle Algunas correcciones A ver Ahí está su trabajo Ahora voy a esperar El trabajo De Andrea Espera un momento Ah ok Ok Si puede Gabriela Si ya está lista Gabriela Me avisa Para ayudarla A corregir Bien Entonces Mientras Gabriela Y Andrea Están ahí Guillermo Te voy a ayudar A corregir Tu trabajo Ya Empezamos Primero Guillermito Acá Esta línea Debe estar bien puesta Para que no haya No haya problemas Bien Por acá también Esta línea Está bien puesta Después de delinear Luego la de líneas Ya Ahora Esta cabecita Un poquitito Más adelantito Más un poquito Y acá le damos Mejor forma A la cara Ahí Ahí está Ahí estamos viendo La cara Del personaje Listo Acá está La oreja Ya Si me permite Voy a hacer un arreglo En la carita Voy a guillermito Para que te salga mejor Quiero Hacer lo siguiente Primero Aquí Creo que Aquí esta idea Está bien Ahí Y voy a bajar A propósito Un montón Voy a bajar Esta línea Ahí La voy a bajar Ahí la voy a bajar Y voy a hacer esto Así Bien Ahora Acá le pongo Un ojito Llega un poquito El arco Del ojo Ya Ahí está Todo bien Ahora acá También Un poco De fuerza En la expresión Más o menos Por acá Y aquí La bojita Vamos a hacer De esta manera Un poquito Más de cabecita Por atrás Acá un poquito Nada más De cabecita Y aquí Vamos a mejorar Un poquito Más el brazo Acá Mira Ahí está La pulsarita La forma Del brazo El músculo La parte Del cuello Y un poquito Más atrás Un poquito Más arriba La espalda Así Este símbolo Lo borramos Un poquito Para darle Un poco Más Este De detalle Atrás Ahí Al símbolo Creo que La cara Podríamos mejorar Un poquito Más A ver La cara Un poquito Lo mejor Creo que Estaría bien La orejita Chiquita La orejita Y luego Acaba La manito Así Y por acá También Ahora sí Ahora sí Puedes mejorar El dibujito Ahora sí Se ve mejor Bien André y Gabriela Con gusto Cuando quieran Enseñen su trabajo Para ayudar Ya está Profesor Muy bien Ahora vamos a ver Cómo le quedó Hacemos una toma Captura Ya lo tengo Y listo Gracias Bien Voy a ponerlo Por acá Para poder Hacer un arreglo Al dibujo De su compañera A ver Ahí está Listo Bien Vamos a darle toques A tu dibujito Para que lo mejores La cabeza Creo que estaría bien Un poquito más adelante La forma De la cara Por acá También La carita Y la oreja Ya Bien Estamos haciendo Una estructura Estoy utilizando Dibujo de al fondo Como ayuda Para poder hacerlo mejor Luego de aquí Creo que Esta oreja Un poquito Que aparezca aquí Un poquito Nada más Ahí está Bien Hasta ahí Estamos viendo El manejo De la cara Ahora yo creo Creo que esta cara Está bien Pero Podría ser que La voy a subir Un poquito más Así que voy a agarrar Todo esto Todo esto Lo voy a agarrar Y lo voy a subir Un poquito más Ahí Sí Ahí está bien Ahí Y un poquito más largo Ahí Listo Como una cirugía Entonces Agarro acá Empiezo a Hacer algunos arreglos Para que se entienda Mejor la idea Difumino un poco La piel El color del papel Perdón Acá Algo parece Tu estilo Este es tu estilo Me parece muy bien Y la boquita Del personaje Aparece ahí Muy bien Entonces Ese es el momento Del arreglo Que quiero hacer Más bien la cara Le voy a hacer un poquito Más el estilo manga Y ahora Aquí Este Creo que La línea Me parece que está La línea acá La veo ahí Mira Este Andrea La veo ahí ¿Verdad? Entonces Si es así Entonces Planifica bien Este brazo Lo voy a hacer mejor Para que tú Lo puedes detallar Más bonito Acá está el músculo Por acá también Por acá está Parte del polo Acá se ve el cuello Y un poquito más arriba La espalda Ahí Cosa que se aprecie El dedito Por acá Y la otra mano Por aquí Así Esta mano Está muy chiquita La voy a hacer mejor Por acá Estaría bien Este dedito Y acá también Este dedito Por acá Así Y acá Un poquito Del traje Creo Se vería Más o menos De esta manera Muy gordito Creo que Es muy gordito Más o menos Más flaco Y ahí Andréita Creo que Estaría mejor El arreglo Te lo dejo Para que lo pongas Y la oreja Creo que ¿Sabes qué? Lo dejo un poquito Más grande Me parece Un poquito Más Más grande Y ya está Bien Gracias Andrea Por tu dibujo Ahora vamos Con Gabriela Ahí está Gabriela Ahí nomás No te vayas a mover Listo Gracias Ok Vamos a copiar Y tenemos La foto Captura Ahí está Entonces Lo que voy a hacer Es esto Primero La cabeza La voy a corregir Un poquito Más o menos Por acá La cabecita Le vamos a dar forma A la cabeza Así Los ojos Vamos a reestructurar Otra vez Para que pueda Quedar Todo Interesantemente Bien Entonces Mira A ver Si Usando esto De aquí A ver Creo que lo voy a hacer Voy a rodarlo De esta manera Todo esto De acá Lo voy a hacer Un poquito Más arriba Ahí Creo que Ahí estaría bien Agarro por acá Empiezo A borrar esto Para que se vea Mejor El El Corte Este Esta pestaña Siempre ha sido Un problemita Siempre Siempre Pero bueno Un primer ojito Y su barco Acá Porque también Este ojito Lo voy a borrar Para La boca La vamos a estructurar Borramos un poquito Esta parte Lo hacemos un poco Más grande La cabeza La oreja Creo que Esta oreja La voy a Restructurar un poco Más Un poquito Más por acá El músculo Que aparezca así Pero antes de eso Creo que un poquito La pulsera La pulsera Por acá El brazo Por aquí El músculo Que aparece De esta manera Así La ropa Y un poquito Más atrás De la espalda Porque se ve así Ahí Luego Agarra esto Mira Este Ejita Mira Borro Todo eso De acá Lo borro Porque Yo quiero Que ustedes Puedan aprender Un poquito Más De esto De la proporción Así Mira Poco a poco Le vamos a dar Proporción Al dibujo Una mano Por acá Y otra Mano Por acá Y listo Yo tengo ahí Los tres dibujos Corregidos Para que ustedes Puedan hacerlo mejor Bien Guillermo En tu caso Guillermo Ya creo que Podríamos hacer esto Mira Te cuento Para que vayas avanzando Agarras acá Mira Te voy a enseñar Algo muy curioso Te voy a enseñar El punto de fuga Mira ¿Qué es el punto de fuga? Mira Para que sepan chicos El punto de fuga Es esto Imagínate una pelota ¿No? Imagínate Una pelota Y alguna vez Has visto esto De acá Cuando dice Y la pelota Se aproxima Y la pelota Viene a distancia Y ahí viene La pelota ¿Qué significan Estas líneas Chicos? ¿Qué significarán Estas líneas Que están alrededor A ver Eso significa Acción Significa Velocidad Lo mismo Vamos a hacer En el tipo De clearing Pero clearing Como está lanzando Un poder Imagínate Que el poder Está acá Ahí va a estar El poder ¿No? Entonces Vamos a hacer Un puntito Acá Un puntito Más o menos Por aquí O por acá Tal vez A ver Este ¿Saben qué chicos? Voy a hacer que aparezca Una bola de energía ¿Ya? Y antes Para que aparezca La bola de energía Parece que acá A propósito Ya está Este dedito Va a desaparecer Un poco Este dedo Va a desaparecer Y aquí Con mucho cuidado Vamos a usar Una pelota Así Con otro color Para que me entiendan ¿Ya? Vamos a usar Por acá Así Como una pelota Así Una pelota ahí Y vamos a imaginar Que es el centro De la pelota Entonces Con la ayuda De tu regla Vas a hacer Líneas finitas Así Mira Agarras tu reglita Y con líneas finitas Vas a hacer Las siguientes rayas Así Buscando el punto De fuga Despacito Es esto Ahí Te vas por este lado El punto de fuga Te vas por acá Chicos Despacio Despacio Las líneas Despacio Así Acá también Mira por acá También Te vas para el otro lado De acá De la esquina Del punto de fuga Puedes sacar así Una flecha por acá Para este lado ¿No? Ahí Después este punto Para acá Acá Así Ahí ¿No? Ya Todo que sea Del punto de fuga Todo que sea Del punto de fuga Ya Ahora ¿Por qué Lo voy a hacer tan suave? ¿Para qué Lo voy a hacer tan suave? ¿Sabes por qué? Porque mira Como yo sé que es el punto de fuga Ahí el punto de fuga Es ese pequeño puntito Entonces yo voy a agarrar mi borrador Mira lo que voy a borrar Con mi borrador Voy a Voy a borrar esto Agarro mi borrador Y Borro Todo esto que está acá Así Dándole ese aspecto Como si Como si La energía Sale tanto así Pero de todas maneras Este Pero se entiende ¿No? Se entiende la línea de acción Esas líneas Están saliendo de un punto ¿No? Por eso estoy borrando Alrededor de la bolita Para hacerle Para hacer que ese punto Sobre salgas Por sobre todo ¿No? Se vea más alucinante ¿No? Ahí Bueno chicos Entonces ahí Esa parte Quiero saber Si comprendieron Esa parte Chicos ¿Están comprendiendo Hasta el momento La importancia De hacer Un personaje Dentro de una viñeta ¿Sí? ¿Se entiende ¿Verdad? Sí Muy bien chicos Excelente Muy bien Me alegra mucho Que estén entendiendo esto Porque para mí Es lo máximo Chicos Que mis alumnos Aprendan Como Como imaginarse Un personaje Dentro de una viñeta De un escenario ¿No? Entonces lo que yo te recomendaría Ahorita es Que hagas esto Agarras tu borrador Y ya empiezas a limpiar Tu dibujo Límpialo ¿No? Puedes empezar a hacer Esto también Despacio ¿Ya? Oigan ¿Y cuál sería El último paso Para este dibujo? A ver ¿Quién me dice ¿Cuál es el último paso De un De un dibujo? Delinearlo O colorearlo Exacto Muy bien ¿Saben qué? Este En el manga No se colorean Los dibujos No se colorean Pero vamos a colorearlo Como para practicar ¿No? Vamos a colorearlo Como para recorrer Viejos tiempos ¿No? Vamos a colorearlo Ya Sí Porque cuando De viejos tiempos Me refiero Cuando estamos En la época De colegio Cuando nos decían Ya pinten Lo dibujo Ya lo voy a pintar Entonces Lo que voy a hacer Es esto Voy a agarrar Mi borrador Voy a bajar Un poco el tono Ahí le hago Un poquito Tonito Y luego Pues Me acerco Al dibujo Ahí Y voy a empezar A delinearlo Chicos Ya ustedes Pueden controlar Esto del delineado Ustedes son muy buenos Delineando Ahí voy Profe ¿Y qué? ¿Delinea Para que Para que El dibujo Se vea Más Más bonito? No Profe Así como esto Ya está bonito Sí Estoy seguro De eso Pero Practica Practica El delineado ¿Sí? Algún día Te va a pasar Que tienes que Delinear Y No sabes Bueno Tienes que Practicar Un poco Las líneas De adentro Hazlas finitas ¿Ya? Las líneas De afuera Si ahora Haz un poquito Dureces Un poquito Nada más ¿Sí? Una pregunta, profesor. ¿Después de que lo delineamos, lo coloreamos o no? Sí, yo no creo que esta vez vamos a tener que colorear. ¿Después de que lo delineamos? Ese es un dibujo de un compañero en la mañana. Lo voy a poner acá como ejemplo, ¿ya? Eso significa que ustedes, así como él, también tienen esa magia de poder lograr un dibujo así. ¿Ya? Así que lo voy a dejar como ejemplo también en el grupo para que lo puedan colorear inclusive así. ¿Sabes qué? Me sorprende cómo ha pintado la piel. También se ve muy increíble cómo ha pintado la piel. Es sorprendente. Entonces, chicos, en este momento, cuando estamos haciendo este dibujo, se nos han ocurrido muchas ideas también para crear historias, ¿no? Ustedes seguro también imaginarán, pues, una vez un alumno me dijo, pero yo no veo esos tipos de dibujos. No te preocupes, tranquilo. Necesariamente no tienes que verlos. Tal vez puedes crear una historieta de básquet, tal vez, o de béisbol. Y puede ser que dibujes este personaje de béisbol también, ¿no? Este, tiene gente que va a lanzar la pelota, ¿no? Va a lanzar la pelota y... Y así, ¿no? Es otra idea, ¿no? Como ya te había dicho, no hay nada como la creatividad. Bien. Y aquí, creo que ya estoy terminando el delineado. Un poquito más arriba. Tal vez, a ver, voy a intentar ver ahí. Bien. Bien, chicos. Y bueno, la línea también, la línea, si está acá, de... Ah, no, pero su compañero lo hizo de otra manera, ¿no? ¿Sabes qué es, chicos? A ver. Buena idea de su compañero. Lo hizo como ondas que salían de un punto, ¿no? Interesante. Pero nosotros lo vamos a hacer con líneas, así con líneas alrededor, ¿ya? Cosa que también es una buena idea, no hay problema. Pero eso es una pregunta. ¿También delineamos las líneas que están alrededor? Ah, sí. Sí, también las delineamos. Para darle un poquito más de ese efecto de fuerza, ¿no? Bien. Bien. Ahora, este, aquí, por ejemplo, supuestamente, al agarrar el personaje, a ver, ¿cuál es el delineado? Estoy acá, ¿no? Ya, lo voy a delinear con este, no puedo. Ah, esto, puedo ver, acá es la línea, sí. Y aquí es el ejemplo, ¿no? Bien, entonces, esto, acá, lo debía poner de arriba. Ahora sí. Ahora sí. No sé, siento que algo me falta cuando he dibujado, creo. Siento que algo me falta, no sé, algo me falta, creo. Tiene como unos puntos en su cabeza. Ah, eso es. Tiene los puntitos. Los puntitos que tiene en su cabecita. Profesor, también tiene esto. ¿Qué es? Ah, a ver. Ah, sí, tiene como unas, este, líneas que le van a dar fuerza a su rostro, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Cuántos detalles, no, chicos? Un montón de detalles tienen. A ver. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están comentando también algunas líneas de enojo? Acá, unas líneas, unas cuantas líneas, ¿no? Ahí. Así. Yo también. Acá algunas líneas en la carita, miren, diagonal, así, diagonal. Debajo del cuello tiene una sombra oscura, porque su personaje no tiene mucho cuello. Bueno, por acá no sé qué cosa hice, pero lo voy a tratar de cubrir. Y tenemos el... Una idea, ¿no? Una idea interesante del día de hoy para el personaje. Bien, entonces, este, quiero... Quiero presentar esto como un avance del día de hoy, al menos tal vez para que ustedes sepan, si quieren hacer una escena de acción, ya saben cómo podrían hacerlo, ¿no? Utilizando esos tipos de líneas de acción. La posición del personaje, que es muy importante. También la posición del personaje, ¿no? Lo hice diferente al que está abajo, pero de todas maneras la idea funciona. Gracias. 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 Gracias.